Música Lecturas del viernes 17 de febrero Viernes de la sexta semana del tiempo ordinario En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén Primera lectura Lectura del libro del Génesis En aquel tiempo, toda la tierra tenía una sola lengua y unas mismas palabras Al emigrar los hombres desde el oriente, encontraron una llanura en la región de Sinaar y allí se establecieron Entonces se dijeron unos a otros Vamos a fabricar ladrillos y a coserlos Utilizaron pues ladrillos en vez de piedras y asfalto en vez de mezcla Luego dijeron Construyamos una ciudad y una torre que llegue hasta el cielo Para hacernos famosos antes de dispersarnos por la tierra El Señor bajó a ver la ciudad y la torre que los hombres estaban construyendo y se dijo Son un solo pueblo y hablan una sola lengua Si ya empezaron esta obra, en adelante ningún proyecto les parecerá imposible Vayamos pues y confundamos su lengua para que no se entiendan unos con otros Entonces el Señor los dispersó por toda la tierra y dejaron de construir su ciudad Por eso la ciudad se llamó Babel Porque ahí confundió el Señor la lengua de todos los hombres Y desde ahí los dispersó por la superficie de la tierra Palabra de Dios Te alabamos Señor Salmo responsorial Dichoso el pueblo escogido por Dios Frustra el Señor los planes de los pueblos Y hace que se malogren sus designios Los proyectos del Señor duran por siempre Los planes de los planes de su amor todos los siglos Feliz la nación cuyo Dios es el Señor Dichoso el pueblo que escogió por suyo Dichoso el pueblo escogido por Dios Desde el cielo el Señor atentamente mira a todos los hombres Desde el lugar de su morada observa Todos los que habitan en el orbe Él formó el corazón de cada uno Y entiende sus acciones Dichoso el pueblo escogido por Dios Evangelio Lectura del Santo Evangelio según San Marcos En aquel tiempo Jesús llamó a la multitud Y a sus discípulos y les dijo El que quiera venir conmigo Que renuncie a sí mismo Que cargue con su cruz Y que me siga Pues el que quiera salvar su vida La perderá Pero el que pierda su vida por mí Y por el Evangelio La salvará ¿De qué le sirve a uno Ganar el mundo entero Si pierde su vida? ¿Y qué podrá dar uno a cambio Para recobrarla? Si alguien se avergüenza de mí Y de mis palabras Ante esta gente Idólatra y pecadora También el Hijo del Hombre Se avergonzará de él Cuando venga con la gloria de su Padre Entre los santos ángeles Y añadió Yo les aseguro Que algunos de los aquí presentes No morirán Sin haber visto primero Que el reino de Dios Ha llegado ya Con todo su poder Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Reflexión En el Evangelio de hoy Jesús nos habla muy claramente ¿Qué implica el seguirle? El que quiera venir conmigo Y renuncie a sí mismo Que cargue con su cruz Y que me siga Pues el que quiera salvar su vida La perderá Pero el que pierda su vida por mí Y por el Evangelio La salvará Seguir a Jesús Significa Cargar la cruz Dolor Sufrimiento Y abnegación Cuando tomamos Una postura Sobrenatural Ante la cruz Y el sufrimiento Hacemos una experiencia De purificación Que nos lleva a madurar Y a crecer En la fe La esperanza Y el amor En el sufrimiento Aceptado con fe Tenemos una oportunidad Única Para valorar Y aceptar mejor La vida humana Y nos hacemos Más sensibles Y compasivos Ante el dolor ajeno Seguir a Jesús Significa Cargar la cruz Pero también Significa La salvación eterna Que es la plenitud De la propia felicidad Es el cielo Vivido con Jesús Y María Y todas las demás Potestades Señor Quiero ir contigo Renunciar A mí mismo Y perder Mi vida Por amor a ti Ayúdame Ayúdame A cargar mi cruz Con fe y amor De manera Que se convierta En un camino De conversión E intimidad Contigo Para un día Poder disfrutar Contigo La vida eterna Amén La vida eterna La vida eterna La vida eterna La vida eterna Gracias por ver el video